¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos Tú y yo curando heridas Qué ironía he sido yo Quien la tuya ha desbarrado Me acuerdo Conduciendo y todo a mi lado Gritando volverte a ver Y ahora evitamos mirarnos Y aunque se veía perfecto en cada historia Y un final cuento de las que contamos Dejo de ser ideal Fue ser la suerte que nos hace cuidar Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que darte Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que darte Vuelve a hacerte sentir que darte Y si necesitas odiarme Y si necesitas odiarme Sigue tu camino que alguien Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que darte Cada mañana me levanto y no hay nadie más Vuela el frío en la cama Y siento café al despertar La casa, el silencio y mil voces Y si necesitas odiarme Y si necesitas odiarme Y si necesitas odiarme Y ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que darte Y si necesitas odiarme Y si necesitas odiarme Y ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que darte Mira, con esto no te estoy pidiendo que me perdones Pero siempre decimos que todo pasa por algo Igual esto también tenía que pasar Aunque sé que no de esta manera Y hemos sido muy felices Pero sé que no me necesitas para seguir siéndolo Y encontrarás ese alguien que Te vuelva a hacer arder ¡Gracias!